Te llamé porque estoy muy enojada con vos. Dolida estás. Las dos cosas. ¿Sabes qué? No hagas boludeces hoy. Dale tiempo a esas dos cosas y si le pones el cuerpo como yo te enseñé, sale todo. Amor y dolor. Te mando besos. Ojalá mañana pintar algo peor sobre Pedro, de verdad te lo digo. Ojalá tengamos buena noticia. Acostate en el corazón. Y todos miramos y pensamos en eso, que es más importante que nosotros dos. Hasta mañana. Qué difícil que es llegar acá. Dejo mi alma en tus manos y juegas conmigo. Te digo farsante, pero igual me entrego al verte mentir. Dejo mi alma en tus manos, yo soy tu juguete. ¿Es una degenia? No, cielito, no. No es una degenia. Vamos. 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 Tranquilo. Yo te espero como siempre, tranquilo. entero. Tómate todo el tiempo que necesites, yo te espero aquí, mi amor. Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor. Por ser tu juguete, del amor al adiós. Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor al adiós. ¿Sauce? Así le dicen acá, mal del sauce. ¿Mal del sauce? Ajá. No, ¿qué es? Y mucha gente cuando viene acá se enamora tanto del lugar que no pueden dejar de pensar en volver. Tiene como nostalgia del río, del río de las lanchas, del aire. Mal del sauce. Mal del sauce. Tal vez me agarre. Por ahí, fíjese, si se la pasa pensando en volver, es que la agarró. Me voy a fijar. No comenté nada, ¿eh? No me vio, no me conoce. No conoce la casa, no escuchó nada, no vio nada. No, quédese tranquilo, no vio nada. Igual a esa casa es difícil llegar, ¿eh? Está muy metida. Sí, pero igual vio, usted sale. Así que no comente nada, ni a la familia. Una tumba. ¿Necesita algo más? No. Miro el río. Les dije, le agarró. El mal del sauce. Usted va a volver acá muchas veces. ¿Vas a arrancar sin Guille? Sí, Guille está en otra cosa. Arranco. Hola. Buen día. Gabriela Soria. ¿Cómo le va? Encantado. ¿Lanamos por teléfono? Sí, sí. Le traje los estudios que me pidió. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Bueno, ¿hace cuánto que tiene esta paciente Marcela Folmer a su cargo? Soy su psiquiatra hace seis años. Y el hermano quiere ser el curador. Pero usted manifiesta que no está conforme con cómo se está encargando de ella. Sí, el hermano quiere ser la curatela y declarar la insanía de Marcela. Ajá. Ella con ayuda podría vivir sola y tiene derecho a elegir. Rubén tiene que entender que nuestro país se adhirió a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Exactamente. Sí. Y usted cuando le dijo esto a Rubén, ¿qué le contestó? Bueno, dijo que ella no podía hacer nada sola, que era peligrosa, que tenía que estar encerrada. Pero como si es el hermano, ¿por qué la quiere tener encerrada? Plata, doctora. La familia les ha dejado varias propiedades que él está vendiendo. Sí. Cuatro departamentos en seis años. ¿Y dónde fue a parar esa plata? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Sí, a mí también. Hola. Lo acabo de ver a Guillermo. Sí, antes de entrar miro para todos lados. Él no pasó la noche en su casa porque yo estuve toda la noche con el auto para ver en la casa de él, enfrente. Yo estoy segura que durmió con él. No voy a parar, lo voy a hostigar hasta que me diga la verdad. Y hacé muy bien. Yo voy a hacer que la muerte de tu papá y de mi hijo no sean en vano. Como que me llamo Miguel Ángel Mendoza. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, no tenés por qué agradecerme. Tu papá era mi amigo y va a caer, te aseguro que va a caer y se va a hacer mierda contra el suelo. Ahora, la denuncia penal que me dijiste que... Doctor, le solicito formalmente la designación como fiscal de la causa Beggio-Graciani. No se cansa de pasillar, Mendoza. Es que Moravia era uno de los nuestros. Ya designé otro fiscal. ¿Cómo otro fiscal? La causa de la esposa de Graciani que llevaron adelante con Moravia fue un papelón. Y tenga cuidado, Mendoza, que no se está hablando bien de usted acá. No puede desaparecer así. Yo no digo que se entregue, no soy tonta. Digo que nosotros deberíamos saber dónde está. ¿Sabemos? Tu cliente, ¿cómo fue? Mi cliente se acaba de ir. Ahora voy a entrevistar al hermano. Bueno. Vos te ocupás de tu cliente y yo me ocupo de Pedro. ¿Está bien? Ille, si vos querés hablar o si querés que te haga un café o si querés irte a tu casa a descansar o lo que sea, ¿me lo podés decir? Sí. Vos te ocupás de tu cliente y yo me ocupo de Pedro. Ok. ¿Vos querés decir algo? No. Ahí vos. Yo no voy a renunciar, Marcos. Olvídate. Yo no te estoy pidiendo que renuncies, mi amor. Lo único que te estoy pidiendo, por favor, es que preserves esto. ¿Que preserve? ¿Vos querés que yo me vaya de acá para estar tranquilo con tu hijita trabajando y seguir casado con Isabel? Por favor, no la nombre. Isabel. No. Isabel, Isabel, Yesabel o como puta se llame. Marcos, esta mujer tiene un nombre en tu vida. Yo, en tu celular, soy el doctor Benavides. Pero fue una persona que yo quise mucho también. Es humillante. Yo lo entiendo, pero decime la verdad. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué mierda querés acá? O sea, ¿qué mierda querés...? Quiero retomar abogacía. Pero no me rompas las pelotas. ¿Cómo vas a...? Si vos sabés que hiciste dos materias, metiste dos materias. Bueno, dos materias son dos materias. De puro jete, no. No, 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 no. Por algo se empieza. ¿Sí? Yo estoy muy copada de vuelta con la abogacía. Voy a desempolvar los apuntes. Le pedí a Gabriela que me tire una mano y me anoté de vuelta en la uva en cinco materias. ¿Te jode? Lo lamento. Yo lo único que necesito es un poco de tiempo, por favor, para poder arreglar estas cosas. Marcos, olvídate. Lo que estoy es entusiasmadísima, ¿sabés? Quiero meterme en los divorcios. Quiero ayudar a los pueblos originarios a recuperar sus tierras. A partir de ahora me vas a llamar doctora Wilkansky. ¿Te quedó claro? Bueno. ¿Alguna novedad? No. Bueno, sí, voy a prestar indecatoria ahí. Supongo que a ustedes también. La policía ya estuvo preguntando algunas cosas, ¿no? Bueno, se contesta lo que se sabe. La verdad, lo que se sabe. Averiguaste quién es el fiscal de la causa porque Miguel no puede. Marquitos, ¿qué importa quién es el fiscal? ¿Cómo no sabes que quieren lo mismo todos? La medalla de oro quieren. Entonces, ¿qué importa? No, no, no. Disimula bien. Disimula bien. Así no. Pero, mierda, che. No, pero no. ¿Hasta dónde me van a seguir? Por favor. ¿Por qué estás preocupado, Guillo? Bueno, lo de tu amigo. ¿Mi amigo? Bueno, Pedro, tu novio, tu pareja, lo que vos quieras. Eh, que está... Bueno, bueno, pero está con un quilombo con Interpol, lo tenés a Miguel Ángel hinchando las pelotas, es normal que estés mal y estamos preocupados. Está bien. Vas a explotar en cualquier momento, Guillo. Entonces, queremos que exploteis acá, llorar con nosotros. ¿Llorar? Si no llorar con nosotros... No, no. No lloro con ustedes. No lloro con nadie. ¿Por qué no quiero llorar? ¿Por qué le dan al llanto tanta importancia? O sea, yo lloro ahora, ustedes se quedan tranquilos, mañana vienen, tengo un balazo puesto en el pecho porque me maté. Pero por lo menos lloré. ¿Qué lo parió? No, el llanto tiene tanto, tanto, tanta importancia. Para mí no. Yo no voy a llorar, no tengo nada de por qué llorar. ¿Por qué voy a llorar? Si está todo bien, está todo perfecto. Y así va a estar. Perfecto. Nos vamos a ocupar de Pedro y va a estar todo bien. Felices. Con mi novio. Que tu peques tenés, ¿eh? Eso es un poco. Sí, ¿eh? Ay, puta madre, qué vibra, ¿no? ¿No te gusta la vibra? No. Entonces, ¿por qué no te vas a trabajar al consultorio de una ginecóloga que pasa música, tranquila? ¿Por qué no? Prefiero quedarme acá. ¿Ahora recibís acá? ¿Qué pasa? Decime una cosa. La causa de mi hermano. ¿Tiene fiscal? Cortala con tu hermano, ¿eh? La gente comenta. Estás por patinar, Miguel. Me importa un carajo lo que opine la gente. Yo voy a terminar como fiscal de esa causa. Decime, ¿quién es? ¿Qué nombre tiene? Es un tipo joven que no conoces. Es nuevo. Lo nombraron ayer y le asignaron a esa causa. Ya está. Ya fue, Miguel. Sabes perder. Yo no pierdo. No pierdo nunca. Nunca. Eso lo vamos a ver. Soltame la mano. Y vas a perder vos también. Escuchame la cosa. Hacé lo que quieras, ¿sabes? Pero ten en cuenta que en mi juzgado ya no cuentas con nadie. ¿Estamos? Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Que soy lo prohibido No me quiero ir. Soy esa noche de placer No. La de la entrega sin papel No quiero volver a casa. Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Suelgas conmigo Gracias. Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la venida que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Sí Se casó Soy ese amor que también Fue de aquí pronunciar Soy ese amor que negar Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido A mí me parece que el amor Es algo que resiste A muchas cosas Casi a todo te diría Es un acto de voluntad Es un acto De verdadera libertad ¿Y si no sobrevive? Si no sobrevive No es amor Sí Permiso Pasá, pasá Necesito hablar con vos Gracias de tu padre No, no No es de mi papá No es sobre Pedro Yo sé muy bien Que vos sabés Dónde está mi marido Que ayer a la noche Estuviste con él Que pasaron la noche juntos Así que No hace falta que me mientas Séntate Hola Hola, Cucax ¿Gabriela? Gabriela Ocupada Está con un caso Este Séntate Esperala Esperala acá La señalaba ¿Qué? Vengo por una firma De una SRB Necesito Sí, la puedo esperar Tengo hasta mañana Pasado No tengo ningún problema Sí, tienes hasta mañana Hasta pasado Permiso No te vengo a pedir No te vengo a pedir que me digas Dónde está Pedro Porque sé perfectamente Que no lo vas a hacer Solamente Te vengo a pedir un favor Que es Que le digas Que ya Que vos sí lo ves Que él tiene una mujer Que vivíamos en un departamento Que ese departamento Tiene Expensas Hay impuestos Que sea prolijo Yo no te puedo ayudar Pero si necesitas dinero Te lo puedo dar No te vengo a pedir plata a vos Es lo último que haría Bueno, entonces yo no te puedo ayudar No te puedo ayudar Lo único que estoy pidiendo Es que le digas a Pedro Que por favor se acuerde Que sea prolijo Que venga Y que pague las cosas Que tiene que pagar No te puedo ayudar en eso ¿Estás disfrutando? ¿Te parece? Sí, yo creo que estás disfrutando ¿Disfrutando qué? ¿Estás disfrutando? Que Pedro está involucrado En el asesinato de tu padre Que era un corrupto Al que vos protegiste ¿Estás hablando de mi papá? Sí, por eso Estoy hablando de tu padre Sí, por supuesto que sí ¿Cuál es el problema? Viniste a mi casa a llorar Y lo involucraste a Pedro en esto Que es mi socio No, vos lo involucraste A mi marido ¿A mi marido? ¿A quién lo involucré yo? Él estuvo con un arma Que es tuya Que tiene tus huellas digitales Y fue un lugar Donde tendrás que decirse Un montón y tendrías que haber ido vos En ese lugar ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Quién te informa tanto? Zorra Eso es de zorra ¿Quién te informa tanto? ¿Qué zorra? Sí Amigos de mi papá ¿Vos qué te importa? Andá a los amigos de tu padre ¿Qué te importa? Anda a los amigos de tu padre Para que te ayuden Sí, por supuesto Sí, anda ¿Pero hacerle acordar a Pedro? Sí Que tiene una mujer Y que se me va a dejar Que no sea cagón Y que dé la cara Porque te juro que esto Te puede pasar a vos también No seas mala gente Oh Discúlpame, flaca No sé si te acordás de mí Yo soy Antonio El novio de Gabriela Nos vimos un par de veces No, bueno Primero, mil disculpas Pero, viste Se escucha todo Acá hay Esas paredes son muy finitas Y... Nada, no Que escuché Que tenés un quilombo Con el departamento Y que precisás plata Y yo estoy buscando Un lugar para alquilar No sé qué escuchaste La verdad ¿Vos querés alquilar Mi departamento? Sí ¿Vos te pensás Que yo tengo problemas de plata? Platita limpia Le vale No pasa nada Yo no tengo problemas de plata No tengo ningún problema de plata Che, Gaby Yo quiero estar presente En la reunión con este tipo ¿Por qué? Porque no quiero Que estés sola con él Porque es una mía Con el tipo ese ¿Qué sabés Si no lo conocés? Tiene una hermana con discapacidad Y se aprovecha Es una mía Toda persona es inocente Hasta que se demuestre lo contrario Gabriela Sí Te busca el hermano De Marcela Follmer Exactamente Ahí voy Gracias, Cuca Gabriela Soria ¿Qué tal? La abogada del doctor Esteves ¿Cómo le va, Rubén? Gracias Mire, no sé lo que le dijo el doctor Pero mi hermana no puede vivir sola Bueno, el informe habla de una autonomía No sé lo que dice el informe Pero sé que él no está Cuando mi hermana deja abierto el gas O cuando se pierde Y no tiene noción De dónde carajo está ¿Me entiende? Es muy fácil hablar detrás de un escritorio Viéndola 45 minutos por semana Bueno, pero el psiquiatra afirma Que la discapacidad de su hermana No anula su autonomía Ni la capacidad de tomar decisiones Mi hermana no puede tomar ninguna decisión ¿Y si estuviese con un acompañante terapéutico, por ejemplo? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Yo? Bueno, me consta que usted vendió propiedades de la familia En estos últimos años Y esa plata también le corresponde a su hermana Ahora entiendo De eso se trata esta reunión Claro, de afuera la gente alucina Que uno está malgastando la fortuna familiar Y pasándola genial ¿No? Nadie tiene en cuenta la cantidad de gastos que yo tengo Ajá Tiene muchos gastos Si usted tiene constancia de esos gastos ¿Tiene documentación? Por supuesto Tengo facturas hasta el techo Estoy endeudado más no poder Eso sin contar la cantidad de veces Que tengo que ir y venir Porque, por ejemplo, a ella Le sirvieron la gelatina roja En vez de la verde Igualmente, en el informe Se afirma que su hermana Cuando está sola Ella puede... Mire, ¿usted la conoce a mi hermana? Habló con ella ¿La vio? No Entonces No me vas a perder el tiempo, ¿sí? Estoy harto de la gente que habla sin saber Vos no vas a ser el fiscal de esta causa, ¿no, Sorete? Tenés más respeto por la muerte de mi amigo Vos estás totalmente involucrado El aroma homicida a tu nombre Y con tus huellas ¿Qué pasó con tu amiguito? Lo vino hoy El novio se quedó remoloneando la cama Estás totalmente involucrado Vas a ir en cana Vos vas en cana No, los dos van a ir en cana Ustedes dos van a ir en cana Se puede creer, es histórico esto No hay Nunca hay... Acá, querido, nunca hay nada ¡Papel! ¡Pongan papel! ¿Ok? Perdóname Es una cosa Yo soy abogado Hace 20.000 años que vengo acá Y siempre lo mismo Yo soy fiscal Sí, mi segundo caso Ah, mira vos José Miller No sé si darte la mano No, 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 no Tiene sentido ¿Tu nombre? Bueno, Graciani Guillermo Graciani Bueno, que te vaya bien Tu segundo caso, dijiste Hay dos posibilidades O te va bien O te va mal Mucho gusto Corazón Sí, madre Decime Sigue ocupada Sigue muy ocupada Mirá Así que, hazlo en favor Dame los papeles Yo cuando se desocupe Se los hago firmar Perfecto Sí Te lo digo en italiano Te agradezco con tú y el mío cuore Pero me voy a quedar acá Esperando, tranquilo No tengo ningún apuro Gracias, ¿eh, Coupé? Así ¿Y? ¿Te firmó ya? No, la tengo que esperar Porque está con laburos Es una mina ocupada, Gabriela Ay, pero ¿quién se cree que es, boludo? Lady Di Decile que ya se pegó el palo, ¿eh? ¿Quién es? Bueno, Rulanas Tranquila, es que hay que esperar Uy, jamás, Nau Vos con esa mina ¿No le podés hacer firmar un papel? Atendeme un cachito Sin la firma de Gabriela Yo no puedo armar una sociedad de cero ¿Entendés? Bué, te firmo yo Escuchame una cosa, Pony A ver, ¿vos viste los informes Que tenés en el Banco Central? ¿Los viste? Bueno, te aviso Por si no sabés Que no te podés comprar Ni una radio a pilas en cuotas ¿Entendés? Mirá, vos dejame Que yo firma a Gabriela Cierro esto y ya está ¿Ok? Tranquila Matate, Nau Sí, el fiscal de la CAF ¿Sabés? Sí Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza José Miller Ah, José Miller Quería saber simplemente Quien estaba a cargo Nada más Yo Sí No, no, no Nada, nada Simplemente Gracias ¿No te das cuenta que Estás sacando fotocopias? Sí Y que estás cebando mate ¿Y? Y dándole café a uno, te a otro Es divertido hacer café Sí Me gusta Y yo creo que es un dolor Como padre haber preparado a una persona a la que uno tiene que dar lo mejor de uno Para que se dé mate, sirva té y café Perdón, y también saque fotocopias Te vas a recibir de piloto acá, de fotocopiadora ¿Vos me entendés? Creo que yo te estoy diciendo que necesitas volar Necesitas volar, hija Sí Volar ¿Cuánto te paga el padrino? Bien Estás mucho más abajo de la canasta familiar básica Y vos sabés que a tu edad hay criaturas que ya tienen hijos y tienen que salir a la calle a trabajar ¿Qué es eso de la canasta? ¿Cómo es? ¿La canasta? ¿Cómo dijiste? Vos necesitas volar Vos necesitas volar Vos necesitas tomar un rumbo y como se lanza de un nido un cóndor Porque supongo que lo deben lanzar desde los nidos, los cóndores Para que arranquen a volar Y tiene que levantar y abrir las alas y volar y elevarse a lo alto del cielo Desde ahí decir eso y un águila, ponele, un cóndor Y agradezco a la vida, a la naturaleza, a Dios y a mis padres Especialmente a mi padre que en este momento te lo dice Tenés que volar ¿Qué? Tenés que volar y tenés que sentir que estás volando cada vez que haces algo Porque la elevación del humano es lo más importante Sí Lodo, lo demás es lodo en el que se mueven las musarañas y lo que se mueve en el lodo Sí Anda Andate de acá Volá Volá ¿Me voy a decir más? Yo me encargo de decir que tuviste una lucidez, una epifanía Que quiere decir que de pronto te vino Que tenías que irte porque... porque sí Es así, sentilo Pero sentí que te vas con lo que tenés que irte Sí Andate volando Sentite volar ¿Y a mamá? Mamá le decís que yo dije que vos ibas a volar y eso Eso después vemos Necesito plata para un taxi No, tomate uno de acá y... Habla a la remisería y ponéselo a la cuenta corriente de acá Pero que no se entere el padrino Bien, señores Constan en acta los datos personales del indagado El hecho que se le imputa La calificación legal Y la enunciación de los derechos que le asisten En consecuencia, el señor fiscal puede proceder a la indagatoria Conforme lo establece el artículo 308 del Código Procesal Penal Comienzo preguntándole al declarante Si es abogado y si conoce al imputado Pedro Beggio Sí Se le pregunta al declarante Si es verdad que mantiene una relación personal con el doctor Beggio Sí Se le pregunta al declarante Si tiene claridad sobre la enunciación de las pruebas que obran en contra del imputado Sí Es de público conocimiento la mala relación del doctor Beggio con su suegro No me consta En este mismo juzgado, hace un tiempo, tuvieron una discusión pública, los tres Y que tanto usted como su socio pelearon enérgicamente con el juez Moravia ¿Por qué fue la pelea? Porque cajoneó un expediente Hay dos testigos que aseguran que ustedes tenían una rencilla personal Que el juez Moravia le había pedido en reiteradas ocasiones al doctor Beggio Que no trabajara más con usted ¿Por qué? Pregúntele al juez Moravia O al doctor Beggio O a quien encuentre ¿Cuándo fue la última vez que lo vio al imputado? El día del hecho a las 17 horas, más o menos Ajá ¿Y podrían relatar dicho encuentro? Mi hijo me llamó por teléfono Y mi señora, mi ex mujer, estaba en mi casa, alcoholizada Tenía a mi hijo que... tenía que ayudarlo a mi hijo Y como yo había arreglado un encuentro con el juez Moravia Y sabía que no iba a poder asistir Entonces le pedí al doctor Beggio que lo haga en mi lugar Y que nos íbamos a encontrar a la noche El encuentro con el juez Moravia estaba fijado con usted y no con su socio Sí Y fue su socio el que insistió en ir él al departamento de Moravia Sí ¿Podría relatar exactamente las palabras que utilizó en el último encuentro con el doctor Beggio? Lo más exacto que las recuerde, por favor Le dije que... A raíz de que el doctor Beggio me... Dijo que tenía miedo Que esto no iba a parar nunca Y yo le dije que sí, que iba a parar ¿Y qué más? Y él me dijo que... Temía que no estemos más juntos ¿Y usted qué respondió? Que sí, que eso no iba a pasar ¿Y qué le respondió su socio? ¿Podemos hacer un cuarto intermedio? Denegado No, no se puede posponer la indagatoria, doctor Lo pido como un favor personal, señor juez Creo que tanto el interrogado como yo necesitamos un descanso No, yo puedo seguir Yo puedo Ok Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eh... Él fue a ver al doctor Moravia Y yo fui a resolver el problema con mi hijo ¿Y entonces? Y entonces no lo vi nunca más Ni un peso ¿Y tu plata? Parece que congelaron las cuentas Y yo no tengo plata mía ¿Y antes de Pedro, de qué vivías? De mi papá Ay, claro, qué boluda Bueno, no sé, quizás podés vender el auto, ¿no? No No puedo vender el auto porque no está mi nombre Yo no tengo nada a mi nombre Y voy a tener que pagar las cuentas ahora Ya, no en un año ¿Con qué las voy a pagar? No tengo idea cómo se hace Mendoza es el único que me está ayudando ahora ¿Seguís hablando con él? Sí, obvio que sigo hablando con él Porque es amigo de mi papá Y porque es el único que lo defiende Y que lo está ayudando Para que se aclaren las cosas Lo único que te digo es que yo ya te avisé Que ese tipo es una mierda Bueno, Nancy No me juzgues No me juzgues Porque yo no tengo idea Cómo se hace Cómo se sale de esto ¿Sabés? Estoy empastillada el día entero Me levanto Me tomo una pastilla Me acuesto Me tomo una pastilla Me baño Me tomo una pastilla Ya no sé qué pastilla estoy tomando No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé, y el pibe ese que me contaste hoy De que quería alquilar ¿Alquilar mi departamento? De ninguna manera Bueno Perfecto Entonces bienvenida al mundo real Vas a tener que trabajar Vas a tener el mismo problemita Que tenemos todos ahora De la platita ¿Y a vos te gusta cocinar? ¿Cocinas a veces? A veces cocino Pero no me gusta mucho Lo ayuda mi hermano Si sos medio vaga Me parece vos, ¿no? Sí, eso mismo lo dice él Y pero, por ejemplo Si vos te querés cocinar ¿Vos lo harías? Si te dan ganas ¿Te cocinarías sola? Sí, me gusta ¿Te gusta? Y si vas a hacer milanesas Por ejemplo Vas a la carnicería O al supermercado O lo que sea Y elegís las cosas vos ¿Todo te encargas vos solita? Si me hacen una lista Sí, claro Claro, sí Como Alberto Este es igual de vaga que yo ¿Te hacen la lista? Sí, a mí también Si no me hacen la lista Hola, Rubén ¿Cómo te va? ¿Ya charlaron? Estábamos justo charlando ¿Les contaste? Que sos olvidadiza Que perdés las cosas Que perdiste la llave Y tuvimos que llamar al cerrajero Que perdiste la billetera No, no La billetera no la perdí Me la he robado Sí, pero porque estabas descuidada Por eso no me gusta Que tenga plata encima Bueno, está bien, Rubén Gracias Nosotros ya estábamos Con lo que habíamos hablado Para mí ya está perfecto Muchísimas gracias Gracias, Marcela Muchas gracias Gracias Acá bien Gracias, Alberto ¿Por qué no le das un chocolate, Alberto? Sí, querés un chocolatín Vamos a ir conmigo Chocolatín no, chocolate Porque te guardás los chocolates grandes Y convidás los chocolatines A mí Chao No sabía que era ser fiscal Alguien tiene que hacer el papel de malo ¿Por qué interrumpiste la indagatoria? Pensé que no podía seguir Mejor ¿No es mejor para vos? Me quiebro, cuento todo Lloro ¿Hay un todo para contar? Pedro no hizo nada Es una cama que me hicieron tus amigos ¿Mis amigos? Si tu socio es inocente Yo lo voy a averiguar Te lo prometo No vine acá a ser amigo ¿Ah, no? No, vine a trabajar Todos dicen lo mismo Yo no soy todos Ah, bueno Y ni se te ocurra ir a verlo Tenés guardia policial Imposible, no sé dónde está Si lo estás escondiendo vas a tener problemas Vos también ¿Me estás amenazando? No, te estoy ayudando Ah ¿A dónde vas? Yo no voy a salir para ver toda esa mierda Después de tantos años sé cuál es la puerta correcta Doctor, ¿qué andas buscando? El marketing La segunda policía Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Te viste muy rápido Muy bien Me viste el oficio ¿Por qué me seguís? ¿Qué pasa entre vos y Mendoza? ¿Por qué estaba tan interesado ser el fiscal del caso? Preguntarla a Mendoza ¿Te estoy preguntando a vos? No, preguntarla a Mendoza y a tus amigos Se me complica un poco, ¿eh? Porque los dejamos a todos colgados en el pasillo Y no me sigas ¿Ves? Esta mierda tampoco anda Te lo dije No anda nada acá Ves, va por acá Qué falta de respeto, por favor ¿Cuándo termina esto? ¿No piensas salir? ¿Cuánto hace que tenían que tener la audiencia? La verdad que hace 10 minutos deberíamos haber estado Hace 10 minutos, bueno, esto es una falta ¿Alguien sabe qué carajo pasa con esta audiencia? Es increíble ¿Vos haces algo? No, no, no Pero es que es cuestión de... No te hagas algo, pero la verdad que... Claro ¿Viniste en auto o te alcanzo? No, no, está bien, gracias Pero quizás me queda de paso No, te agradezco, está muy bien, gracias ¿Qué problema tenés con que te ayuden vos? Yo, ninguno Entonces dejame que te lleve ¿Pero por qué me vas a hacer un favor? Vos sos un fiscal, yo soy un pobre imputado Bueno, quizás no te quiero hacer un favor Y sea toda una estrategia para sacarte información Proba ¿Hola, Antonio? Antonio era tu nombre, ¿no? Sí, ¿quién habla? Camila Camila, la esposa de Pedro Primero te quería pedir disculpas Porque hoy sé que te hablé mal Pero bueno, estoy con el humor así como... Fluctuante ¿Entendrás, no? No, tranqui, tranqui Todo bien con eso Decime ¿Viste lo que me dijiste hoy en el estudio? Bueno Yo quería que me cuentes un poco más Mirá, yo lo que necesito Es una especie de oficina así Bien discreta Como para... Como para recibir algún cliente Claro, sí Por la guita, ningún problema Yo te pago cash Uno encima del otro Si vos querés, no sé, que te adelante Un par de meses, te adelanto No hay ningún problema Che, esto seguro que es legal, ¿no? Sí, mamita, todo legal, obvio Sí, yo soy una especie de exportador Sí, bueno, exporto, eso Sí, sí Ok Me parece bien, dale Vamos adelante Perfecto Perfecto, sí, sí Che, escuchá ¿Y podemos arrancar ya? Sí Pero, la última cosita ¿Viste el tema de la plata? Que no se sepa Porque es algo privado Es algo mío Clarísimo Clarísimo, sí Dale Paso mañana, sí Ok ¿Qué haces? Pará Gil Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? ¿Tenés ganas de hacerte rica vos? Qué idiota Dale, marmota, decime Odio, estúpido ¿Cómo no vas a tener ganas de ser rica, estarado? Bueno Dalo por hecho Ya está, listo ¿Vos estás seguro que todo esto es legal, no? El tipo este es un crack Tiene todas las conexiones, ¿entendés? La rompe Mirá Te lo voy a explicar Nosotros sacamos fruta Sacamos guita ¿Entendés? O sea Hacemos Que sacamos fruta Pero sacamos guita ¿Entendés lo que te digo? Van las cajas de fruta Pero adentro no va fruta Va guita Entendí Qué importante es hacer guita La caga La caga Yo estoy completamente segura Que ella se puede manejar sola Y que el hermano la inhibe Es claro No soy tonta Péreme ¿Y entonces? Entonces que es complejo Que no es tan fácil ¿Qué lo hace a propósito? Es un aprovechador Para mí Elisa O simplemente no puede ver Que la hermana tiene autonomía Para mí Elisa Y ya la mente es un garca Qué escéptico que sos Te juro que me rompes soberanamente Los huevos que no tengo ¿Para qué le pedís la opinión Si después lo vas a andar contrariando? ¿Me estás diciendo escéptico a mí? Y bueno Y no averiguaste nada, creo Guillermo, te puedo llamar así, ¿no? Sí, claro que sí, sí No me veas como un enemigo No, como te veas Un enemigo no Tienes que hacer un trabajo Espero que lo hagas bien Nada más que eso Si tu socio es inocente, va a salir Confía en mí No tengo por qué confiar No sos mi amigo Pero intuyo que nos vamos a hacer amigos Y nos vamos a conocer Ah, mirá Sí, lo sé Bueno, cuando hacemos amigos Voy a confiar ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Y cuándo sería eso? Yo te aviso Ok Chao Dice, ¿novedades? No, ninguna ¿Qué? ¿Qué, vos? ¿Qué, qué? Y decí, nos hablá, Guille Ninguna, sí, mirá cómo estás Es que no hay novedades No pasa, no hay, no puedo decir nada Por favor ¿Qué? Estamos todos preocupados Podés compartir, se te ve, se te nota No, decínos algo de lo que te pasa Estamos, si Pedro está bien Si va a volver Es que no hay novedades Que se sabe del cliente de ella Guille ¿Qué? El cliente Sí, la caga ¿Qué? Y le está fumando toda la plata La está usando, viste La manipula De eso Bueno, no sé Puede ser que se esté aprovechando la situación de la hermana O puede ser que sea honesto No sé, es difícil Cuando hablé con él, no sé Me resulta difícil saber La caga La está usando Le quiere vender todas las cosas La engaña, viste La señora puede tomar decisiones sola Para mí, que yo apoyo lo que dice Beto Siempre que hay guita Hay alguno que se la quiere embolsar No No, muchachos Cambien de estrategia, por favor Basta de hablar de plata No hablen más de plata No, hay que lograr que el tipo no firme la curatela No, hay que demostrar que el tipo no le interesa El bienestar de su hermana Y hay que convencerlo a él Que no le interesa Y que no firme la curatela Una vez que no la firme Ahí pueden atacar el tema del dinero ¿Me podés hacer un mate cocido, por favor? Sí, Guille ¿Qué estás haciendo? Preparo café Ya sé, pero ¿no habíamos hablado de algo? ¿No te habías dejado bien claro las premisas para una vida nueva? ¿No habíamos hablado de que había que crecer? ¿No habíamos hablado de que te cagás en lo que yo digo? ¿Te cagás en lo que yo digo? ¿Te cagás en lo que yo digo? ¿Te cagás en lo que yo digo? No, mamá me dijo que vuelva Y mamá, mamá, mamá un rastrojero lleno de mierda, de pollo, adentro Mamá no tiene nada que ver con esto porque esto... ¿Y qué más te dijo? Me dijo que no renunciara a un carajo Y me dijo algún doctor Que el que tiene que renunciar es el doctor... Benavides ¿Quién es? ¿Quién es el doctor? Hacete un cafecito, por favor Bueno ¿Cómo te lo dijo? Enojada ¿Cómo? No, mostrame bien El que tiene que renunciar es el doctor Benavides De la cara como la hizo Así me hizo ¿Te dijo Benavides o te dijo Menéndez Benavides? No, me dijo Benavides ¿Ah, y te dijo algo más? Sí Hice un gesto muy feo ¿Feo cómo? Feo Ordinario ¿Cuán ordinario? Muy ordinario ¡Se explícita, carajo! No lo voy a hacer adelante tuyo ¿Algo de acá? ¿De así? ¿De acá? Así Quedarme solo con la educación de una criatura Esta mujer no tiene gollete Esta mujer no tiene gollete ¿Qué es gollete? ¡Mierda es el gollete! ¡Mierda es el gollete, hija! ¡Mierda! ¡Mierda es el gollete! Bueno, Rubén Por lo que estuvimos viendo Marcela no tiene certificado de discapacidad, ¿verdad? No tiene Ok, nosotros te vamos a ayudar a tramitarla Ah, qué bueno Así no tenés todos los gastos que nos comentaste que tenías, ¿verdad? Gracias De nada Pero vos tenés que renunciar a gestionar la curatela Porque Marcela no lo necesita No lo merece Y se puede manejar perfectamente sola Yo no voy a renunciar a la curatela Yo quiero que vaya a vivir a esa institución Sí, lo suponía Porque te la querés sacar de encima Entonces no es todos los gastos y todo el piripipí que nos dijiste Te la querés sacar de encima Y nosotros nos vamos a ver en tribunales Porque no la vas a poder gestionar ¿Por qué? Porque sos un hijo de puta ¿Hizo el palito? Sí Yo te dije que ese tipo era un garca Vos sos demasiado ingenuota, Gabriela No soy ingenuota, no puedo creer que un tipo se quiera desprender de la hermana Deshacerse de ella por guita o no sé por qué Me gustaría saber si hay alguien honesto que esté en pie Yo, yo conocí a alguien honesto hoy Creo que está ¿Quién? El fiscal en el caso de Pedro José se llama un tipo joven Yo creo que es honesto ¿Y cómo sabes? Porque creo que es honesto ¿Qué querés? ¿Que me pegue un balazo? Yo me voy Hasta luego Es un chiste lo del balazo Guille ¿Qué? ¿No querés que vamos a comer algo? Por favor Guillermo, te estás invitando a comer Te pregunté antes Te dije que nos contaras lo que te pasa Por favor, te vemos mal Estamos preocupados por Pedro y por vos No quiero hablar No quiero hablar, muchachos No quiero hablar Estoy mal Perdóname Estoy Estoy muy triste Estoy muy, muy, muy golpeado Muy golpeado Sí Pero no Nosotros estamos acá con vos y eso lo sabés A muerte No, no quiero hablar No, no No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar En la noche serena, siempre hay un barrón. Uno busca problemas para ir sumándolos. Una cosa rara, este hombre que está en la casa. Sí. Bueno, resulta que veo en el diario que lo busca la policía. ¿Usted puede venir a verme? Hay algo que se rompió y eso ya lo hablamos. Gaby, por un beso que no fue. ¿Te parece poco? Tu papá se hizo algunos negocios, se pusieron difíciles. No sé si vos me entendés. Yo sé todo de mi papá. Y también sé muy bien callarme la boca. Y descalche. Y vine acá a tu estudio. Y te tutea. Raro, ¿no? Raro. ¿Por qué te quiere ayudar? Porque tengo lo mío. ¿A dónde vas? Me voy porque hoy voy a ser como más abogada que nunca. La voy a acompañar a Gaby con ese tipo que se tiene que divorciar, ¿viste? Que te va a calentar. Yo me tengo que comunicar con mi amigo, pero no puedo salir de acá. No puedo irme, me tiene muy vigilado. Y tengo que tener algún modo de comunicación, ¿sabe? Entiendo. Y si usted me da la plata, yo le compro un teléfono. Y si lo yo voy, le llamo. Hoy mismo. Eso necesito. Me voy, loco. Decí que el santo Maidana me da bola porque si no me pego un tiro. A Maidana le decís todo lo que quieras decirme a mí y él me lo va a comunicar. Y así voy a ser yo, ¿sabés? Pero vos por teléfono no tenés que hablar porque es muy peligroso lo que estás haciendo. ¿Eh? Necesitaba escuchar tu voz. Teniendo a un fiscal amigo, ¿no me contás que te llamaron para declarar? ¿Por qué me escamoteás información? Un fiscal amigo. Vos sos un tremendo hijo de puta. El arma te lo vendí a vos, no a tu hermano. Alberto es un imposibilitado igual que yo. ¿Por qué él dice que me ama? Dice así, ¿sabés cómo? De la boca para afuera dice, te amo, te amo, te amo. ¿Pero sabés lo que le pasa? Tiene un cagazo y no puede más. Yo estoy enamorada de vos. ¿Sabés por qué? Porque sos diferente. Sos diferente a todos. Sí, pero yo no quiero ser diferente a todos. Los certificados de la compra del arma son falsos. El juez ya se te ha declarado.